Así me la paso, no me gusta ir a piti, nada más estar con tu boca haciendo la piti piti Mira carnal, soy el Richard allí en el barrio, quemando, respaldando y yo soy la voz del barrio Va a tu barrio ese, yo no soy los trece, y esos tiburones andan andando los peces Mira el loco, a veces pues fumo, consumo, el humo, hay un ali también yo lo fumo Ando con el Ale Ruiz, soy el pinche Richard y me anotan los ojos felices También la pinche nariz, está toda pinche empolgada Por la gachito, ya sabes el micrófono, si me trago es porque me está amarellando bien loco Ando tapado, mi estado, maleado, mi estado, Monterrey perro, demagrado Demagrado, acá de este lado, también hay uno pato que te está ocupado Ando bien trabado, pero este es mi estado, pinche loco, agionado Yo sé que soy el Ale Ruiz y ando aquí con estos patos fumando la witchy Si, yo también, vengo de ese pinche street, de ese pinche callejón que está por aquí Y ya sabes que ando como se te pese a andar, y no crees que vamos aquí a fumar Y yo sé que ando como se te pese a andar, y si repito las rimas es porque ya no sé Y ya sabes que ando como si, pero como quiera más estoy ligero La bajaste y nos vamos a hacer. Nos abraza. La bajaste y nos vamos a hacer. 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 La bajaste y nos vamos a hacer.